Se ríen de mí, señores, y yo fui bailarín mucho antes que ellas. No había nacido ninguna de ellas y, bueno, yo ya estaba bailando en el cabaret tropicana de la Habana. Estuve en el cabaret tropicana del año 81 al 83. Pero, bueno, no estaba en la pista central de tropicana, ¿no? Venía a estar, como les diría yo, donde acaba tropicana, ¿verdad?, hay un muro. Luego viene un largo sendero arbolado que culmina en un camino verde. Camino verde que, lógicamente, ¿dónde va a ir? Mira la de gente que ha estado en tropicana. A la ermita, a la ermita. Pues detrás de la ermita estaba yo bailando. Por eso, si alguno de ustedes estuvo por allá en aquella época en tropicana, por eso no me veo. Buenas noches a todos, mi querido público. Bienvenidos a la sonrisa etíope, este modesto homenaje que yo le hago a Etiopía. Ese país en el cual he tenido la suerte de pasar largas temporadas de mi vida. Y ha habido muchas cosas de Etiopía que me han impresionado, ¿no? Y una de las cosas que más me ha impresionado es la forma de sonreír de los etíopes. Tiene una forma especial, es una sonrisa maravillosa, ¿no? Y siempre he pensado que un pueblo que ha sufrido tanto como el etíope, que tiene una historia tan turbulenta como la que ellas tienen, sepan sonreír así, pues quiere decir que es un gran pueblo y a ellos va mi sentido homenaje. Yo, aparte de Etiopía, he tenido la suerte de viajar bastante por África, como conozco bastante el continente, y recuerdo la primera vez que fui, fue gracias a ese medio preocupado siempre por la cultura y por el desarrollo del espíritu humano que es la televisión. Televisión quería organizar unos documentales sobre África, ¿sabes? En concreto sobre el este de África. Me llamaron, me llamaron para presentarlos y yo quería, porque yo hablo muy bien el inglés, ¿sabes? Sí, tengo un inglés, pero bueno, tengo un inglés, ¿cómo le diría yo? Más del siglo XVI y XVII que actual, como he hecho mucho Shakespeare, por eso en la calle mucha gente no me entiende. Es un inglés muy de élite. Entonces me llamaron, por si me interesaba el trabajo, yo les dije que ok, que no había problema, ¿sabes? Y bueno, me ofrecían una pasta que te cagas, yo les dije que el dinero no era lo importante, a mí me dijeron, coño, qué tío más legal, vamos a darle el doble, ¿sabes? Que ese dinero lo cogí y lo metía en la caixa a plazo fijo, que me daban un interés de 1,4. Entonces nada, me dijeron que me fuera para Kenia, que era donde empezábamos el trabajo, se iban a hacer cinco países de África, Kenia, Uganda, Tanzania, Etiopía y Sudán, que me fuera para Kenia, que ahí en el hotel ya vendría un guía a buscarme, un guía de habla hispana, que me ayudaría en todos los menesteres que fueran necesarios, ¿no? Efectivamente me fui para Nairobi, me instalé en el hotel, estaba un día ahí leyendo la International Press en la recepción y oigo por la megafonía, Mr. Rubianes, please, I want to attend the reception. Dije, hostia, me parece que me han llamado. Pero tate, tate, en inglés, deliverable to tea, ¿sabes? No vaya a ser que estén llamando a otro y metas de hand, la pata. Me esperé un rato más, seguí leyendo la International Press y al cabo de una media hora o así vuelvo a oír la misma voz, pero ya con cierto punto de cabreo. Mr. Rubianes, please, I want to attend the reception, caón, coño. Y yo dije, hostia, si usan este lenguaje seguro que es por mí. Me fui para la recepción con la alegría y cascabeleo que me caracteriza. Llego allí, good morning, ya la cagué que eran las cuatro de la tarde, ¿sabes? Digo, Mr. Rubianes, I am, I am Mr. Rubianes, para no dejar cabos sueltos, ¿sabes? Y la señorita que atendía la recepción me contestó, o plane, o time, o game, pues bueno, pues vale, pues me alegro. Y yo pensaba, hostia, ¿cómo pueden poner en la recepción de un hotel a alguien que no habla inglés? Manda huevos. Digo, centring, creo. Le dije, céntrate, oh, tu mujer. Mr. Rubianes, I am, am, I, Rubianes, I, I, am. Empecé a jugar con los adverbios. Y ella cerrada en lo suyo, plane, o time, o game, pues bueno, pues vale, pues me alegro. Digo, my name, ya casi le grito, ¿no? My name around the round the megafonía del hotel. Mi nombre ha dado la vuelta por la megafonía del hotel. Ella entendió que yo era el ingeniero que había diseñado la megafonía. Y me da un tornavís para que vaya a la segunda planta, que había una avería. En eso estaba, señores, cuando de repente detrás mí oigo un bozarrón. Are you Mr. Rubianes? Digo, yes, I am, I suppose. Parodiando al gran Livingston. Me giro y veo, se lo juro, y veo a un negrón de la tribu de los Kikuyu, de 2 metros 10 de altura, una cosa por aquí, para que se hagan ustedes la idea. Ya sé, no exagero, eh, altísimo, altísimo. Que me dice, I am after your guide. Soy after, su guía. Digo, after, ja, 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 como he hecho teatro. Ja, ja, ja. Digo, curious name, ¿eh? Curioso nombre. Él me dice, after, but no before. Coño, la gracia que me hizo. Me descojoné. Yo ni puta idea de lo que era before, pero me descojonaba. Me entró bien la palabra, me entró. Ja, 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 ja. Hice toda la gama de risas, ja, 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 ja. Jo, 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 ju, 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 que lo haces poco. Y ya cuando ya me paré y tal, ya le dije, ok, after, ja, 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 ja. Aquello que te caen unas lágrimas, ja, 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 ja. Fíjate la gracia que me hizo before. Ja, ja, ja. Digo, bueno, After, ya hemos roto el hielo, cuando quieras, háblame en castellano, como era guía de habla hispana. Me dice, no, 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 I don't speak Spanish, I only speak English and Swahili. Dice, no hablo español, solamente inglés y Swahili, que es la lengua nacional de Kenia. Digo, when, como. Fíjate que control, eh. Y él me dice, I only speak English and Swahili. Y dije, oh my God, oh mi padre, oh my sister, oh mi madre, oh my table, oh mi abuela. Digo, es imposible, si television, que es Serious Home, que es casa seria. Me han dicho que tendría un guía de habla hispana, como tú, es que no hablas español, no me jodas, no fuck me. Y él, only speak English and Swahili. Y empecé a llamar a los altos cargos de televisión, por supuesto no se puso ninguno, ¿vale? Pero claro, tenía que empezar a trabajar y digo, venga, After, vámonos, chicos, vámonos, let's go, let's go. Que hay que empezar de working, ¿sabes? De curring, en inglés. La verdad sea dicha, señores, pues nos fuimos con el Jeep los dos, la verdad sea dicha es que After era un profesional de tomo y lomo, se volcaba en el trabajo, me lo indicaba todo, Pepe, this is the sabana, this is the mountain, this is the plane. Y yo ahí iba atrás, ¿no? Aquello, yes, para darle ánimo, ¿sabes? Él seguía, this is the zebra, this is the lion, yo, yes, y reyes, para concretarle conceptos. Y él seguía, Pepe, this is, digo, es igual, déjalo, After, es igual, coño, háblame en Swahili, ¿qué más da, hostia? Y así aprende una lengua nueva, ¿no? Mejora, digo, coño, dice, do you wanna speak Swahili? Yes, speak Swahili. Y le entendía, señores. Miren ustedes la magia de las lenguas. Le entendía perfectamente, salté lleno de alborozo encima del asiento. Empezamos a cantar canciones tradicionales de Kenia. Pero After iba hablando por la radio. Vengan, vengan, que hay un loco aquí que dice que habla Swahili.